Hace muchos años atrás había un rey que estaba re loco, y por eso le decían el rey loco, porque estaba loco. El chabón gobernaba medio como la mierda y prendía fuego a la gente. Un día el hijo, secuestró una piba del norte y la piba quedó embarazada. Ahí se pudrió todo, porque el novio de la piba, un tal Roberto, y el hermano de la piba, un tal Ned, empezaron una revolución que terminó con el rey loco muerto. Entonces Roberto quedó como rey, y Ned como rey del norte, aunque la novia terminó muerta. Y los últimos hijos vivos de rey loco dijeron, mejor nos vamos a la mierda porque acá nos van a matar, en un par de años volvemos y nos vengamos. Así todo marchó relativamente bien durante muchos años, hasta que empezó a marchar relativamente mal. Y ahí arranca la serie. Por eso hoy, entre los resumos y nomás, Game of Thrones. La cosa empieza con Ned Stark, el que te dije que era rey del norte. Él vive lo más tranquilo con su adorable familia. Y ellas son, Katelyn como la esposa, Rogue como el hijo más grande, Sansa como la hija más grande, Arya como la hija más chica, Bran como el hijo más chico, Jon Snow como el hijo más bastardo, Greyjoy como un pibito que secuestró y se lo quedó, y los perros como las mascotas. Ellos estaban re tranquetas en el norte cuando cae el rey Roberto y le dice a Ned, escuchame Ned, hace poco se murió mi consejero en dudosas circunstancias, y tengo miedo que a mí me va a hacer lo mismo. Venite al rey no darme una mano. Entonces Ned se va para allá con las dos piritas. En este reino también está Cersei, que es la germuda rey, y Jaime, que es el hermano de la germuda rey, y Tyrion, que es el otro hermano de la germuda rey, y por ende hermano del hermano de la germuda rey. Un dato importante de Jaime y Cersei es que ser hermanos no parece ser un impedimento para que archen. Y Garchar no parece ser un impedimento para matar nenes. Igual el borrego no se muere, pero queda paralítico, pero adquiere poderes, pero no los sabe usar bien. La cosa es que Ned se va al reino igual con sus dos hijas, y las sospechas del rey se vuelven certezas porque muere en dudosas circunstancias. Entonces asume Joffrey que es su hijo legítimo. Mmm, mirá como te mira Conan, para mí que es mentira. Y si, Ned investigando, 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 se da cuenta que nunca hubo rubios en la familia del rey. Así que ese pibe es hijo de Cersei y de nada más, ni nada menos, ni nada más que Jaime. Ja, alto incesto ahí. Y cuando salta todo este temita lo resuelven de la misma forma que la otra vez, matando al que tienen información. Y cerácate, muere Ned. Adiós Ned, que la fuerza te acompañe. Y acá la cosa arranca porque todos quieren el trono. Por un lado están los hermanos del rey que saben que el rubio es hijo bastardo y no se merece el trono. El hermano más grande le hace un pibe una bruja y este pibe nace en forma de sombra rara y mata al otro hermano despejando el camino. Igual después él también se muere así que al pedo esto. La cosa es que Rob Stark está re caliente, imaginate, le mataron al viejo. Entonces empieza una guerra con los rubios estos. Él no quiere el trono. Él quiere que se independice el norte y nada más. Y también quiere cojar tranquilo con su novio enfermera. Cuando Rob se va a la guerra deja a su hermano secuestrado a que cuide el rancho. Pero el pibe se pasa de vivo y da un golpe de estado. Pero al toque le hacen un golpe de estado a él. Ahí lo tenés al pelotudo. Igual paga sus errores porque, sacate, le cortan la chaucha. Y el que se la cortó fue Ramsey, el villano más villano de una de las temporadas de Que Mostrón. Él y su padre salieron con los rubios Lannister para terminar con esta guerra que había empezado el pibe. Así dan inicio a la boda roja. Una boda poco boda, pero sí muy roja. Y después de eso el Ramsey se queda como único rey del norte. Felicitaciones Ramsey. Bueno, ni tantas felicitaciones porque sos bastante garca. Ah, en un momento, antes de morir Rob secuestra a Jaime pero la vieja, antes de morir, lo deja ir. Y le dice a esta mina gigante que lo lleve al reino y que le traiga a sus hijas. Entonces la pega gigante, se lleva a Jaime y así comienza una hermosísima amistad. En el camino Jaime pierde las ganas de ser mal tipo y además pierde una mano. Así que cuando vuelve a la casa ya no es el hombre malo que empuja a Nene por la ventana. La cagada es que se desayuna con que Joffrey murió envenenado y lo acusa al enano y a Sansa. Pero tener un hijo muerto y estar al pie de su tumba no parece ser un impedimento para que archen. A todo esto, al enano le hacen un juicio por regicidio y el protagonista sí, el momento más emotivo y por lo tanto mejor actuado de la serie. Si, juicio por combate. Entonces por el lado del estado pelea la montaña y por el lado del enano pelea la montaña. Era Oberyn Martell, un loco de otra zona. Y acá se viene una de las mejores peleas de la serie. La pelea la gana Oberyn y Nene no está re contento pero 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 Oberyn se hace el canchero y pasa lo peor. El enano es condenado a muerte pero no tiene miedo porque aprendió el consejo de las chicas. Nunca hay que perder la fe. Afortunadamente Jaime afloja y lo ayuda a escaparse. El enano se escapa no sin antes cortarle el cago al padre para matarlo. Y Cersei podría creer que tener un hijo muerto, un padre muerto y un hermano sin mano era lo peor que le podía pasar. Pero no. Porque después se le muere un hijo más. Y después se le muere la otra hija. Y después le cae una secta religiosa re poderosa que toma el poder del reino. Y después la hacen caminar desnuda por todo el reino. Pero Cersei no es ninguna boluda, todo lo contrario, es la verdadera villana de esta serie. Y con la ayuda de un par de amigos se los saca todos de encima en un bautismo cual Michael Corleone. Michael Francis Rizzi, do you renounce Satan? And all his works? I do renounce them. And all... Y así se corona como la reina indiscutible del mundo. Va, en realidad, de la mitad del mundo. Porque la otra mitad está gobernada por otra mujer. Daenerys Targaryen. Ella es la hija del rey loco y estuvo bochaveños exiliada con su hermano. Ahí se casó con un grandote salvaje que se cagó muriendo. Y el hermano también se cagó muriendo. Y ella se quedó medio pirada como su viejo y anduvo por todos lados diciendo que es la reina del fuego y que tiene dragones. Todas la trataron de loca y le dijeron que eran todas patrañas. Patrañas. Pero cágate de risa, tenía razón. Es inmune al fuego y tiene tres dragones. Uy, no lo puedo creer. Además tiene un empleado que es re fiel y la sigue a todos lados. Una consejera de rulos. Un ejército con tipos castrados. Y bocha de barcos. Ella quería cruzar el charco para recuperar el trono, pero medio que no se animaba. Pero... pero... Cae el enano y la dice, che Daenerys, el reino es un quilombo. Lo mejor que le puede pasar es que vengas vos a gobernar. Entonces se suben a los barcos y se van para allá. Al toque llegan y así Daenerys va a intentar recuperar el reino ella sola. Va, sola no. Porque la va a acompañar Jon Snow. Jon Snow cuando empezó la serie se fue al muro que es un lugar donde la gente cuida que no se metan bichos en el reino. El loco está ahí, re amigo de gordito este, y un día se van del otro lado del muro a ver que onda. Ahí Jon descubre dos cosas. Primero, que hay zombies. Y segundo, que no importa que haya jurado castidad, lo más importante es el amor. El amor heterosexual. Que no se mueve a la mujer y se va en el... Ah, sí. Se le muere la novia, un garrón. Entonces Jon se convierte en el rey del muro y le dice a la muchachada. Muchachada, muchachada. Del otro lado del muro hay unos zombies re malos que en cualquier momento nos van a atacar. Cerralo horto, Jon Snow, son todas patrañas. Patrañas. Por dios que sí, vamos a tener que hacer unos amigos de los salvajes para derrotarlo. Mentira, Jon Snow, vos no sabés nada. Pero Jon Snow se sale con la suya y se va con algunos amigos y con los salvajes al pueblo de los zombies. Y ahí descubre que su espada es capaz de romper zombies. Él vuelve re contento al pueblo, pero, 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 su gente no lo perdonó. Y así Jon Snow muere. Igual, ahorrense las lágrimas porque al toque nos enteramos que él... ¡Está vivo! Sí, lo revivió una bruja. La misma bruja que parió una sombra. Ah, y se despertó re caliente, imaginate, y lo mataron. Entonces mata a los que lo mataron a él, renuncia al coso ese del muro y se arma de un ejército y dice, vamos a matar a ese hijo de puta de Ramsey y a recuperar el norte. Así él y Ramsey protagonizan la batalla final. Y como es batalla y como es final, es ultraviolento. El ejército de Juan Nieve derrota al ejército de Ramsey y después lo mata a él. Va, en realidad, la que lo mata es Sansa, que le tira los perros. A la pelota. Ah, Sansa, si te cuento las cosas que hizo Sansa. Ella se puso de novia con Joffrey y la pasó como Lorto. Después se puso de novia con el enano y la pasó como Lorto. Después se puso de novia con Benique y la pasó como Lorto. Y después se puso de novia con Ramsey y la pasó como Lorto. Fue una historia muy dura, muy difícil. Entonces dijo, ya fue, no me pongo nunca más de novia y mejor me vuelvo a mi casa. Así vuelve a la casa y se reencuentra con Aria. Ah, Aria, si te cuento la cosa que hizo Aria. Ella aprendió a usar la espada, vio morir a su padre, se cortó el pelo, se hizo amiga de un chabón que se cambia la cara, se hizo amiga de cara quemada, se quedó ciega, recuperó la vista y mató un montón de gente. Una historia durísima. Y después volvió a la casa y se reencontró con Sansa y con Bran. Ah, Bran, si te cuento las cosas que hizo Bran. El empezó a tener visiones, aprendió a meterse adentro de los animales, aprendió a viajar en el tiempo, descubrió que Juan Nieve es hijo del hijo del rey loco, perdió un amigo y volvió para la casa. Bueno, una historia muy dura. Durísima. Muy difícil. La cosa es que ya están todos de este lado. Después de eso conoce a Jon Snow y le dice, Escuchame Jon Snow, quiero recuperar el trono. Y Jon Snow le dice, no quiero desviar el foco de discusión, pero del otro lado del muro hay unos zombies re malos que en cualquier momento nos van a atacar. Y Daenerys le dice, cerrá lo orto, Jon Snow, son todas patrañas. Patrañas. Te juro que no, dice Jon Snow. Dame un par de días que me voy con unos amigos del otro lado y te traigo pruebas. Entonces se va con unos pibes que son el mejor equipo de los últimos 50 años. La cosa es que el mejor equipo no era tan bueno porque casi se mueren. Por suerte les adoro las papas, ella y su dragón. Ah, la cagada es que el dragón muere. ¿Pero al toque? He's alive! Sí, pero malo. Entonces Jon Snow y Daenerys se van a lo de Cersei. Daenerys le dice a Cersei, ese trono es mío, así que anda levantando el culo. Y Cersei le dice, chupame las tetas, rubia de mierda, el trono es mío. Y Jon Snow dice, no quiero desviar el foco de discusión, pero del otro lado del muro hay unos zombies re malos que en cualquier momento nos van a matar a todos. Y Cersei le dice, cerrá lo orto, son todas patrañas. Patrañas. Te juro que no, dice Jon Snow. Mirá. Oh, te tengo que contarle el origen de los zombies, este resumen de mierda no termina más. Buah. Mucha pero ocha años atrás había unas pendejas medio raras que le tenían miedo a otra especie que creo que no aparece. Y una nena dice, creo que es una buena idea crear un zombie para que nos defienda. Mala idea, piba. Al tiempo se le pusieron los ojos de Lester y en un pim pam pum se convirtió en el rey de los zombies. Él tiene el poder de revivir a los muertos y de agarrar bebés vivos y transformarlos en zombies. Cuestión que se armó un ejército de la gran flauta para invadir el otro lado del muro. Andás a ver para qué. Fin de la historia de los zombies. Y a pesar de las pruebas Cersei dice, me importan tres carajos los zombies. Mátense entre ustedes que yo me quedo con el trono. Entonces Jon y Daenerys se van. Y Jaime se queda ahí, re triste, dándose cuenta que su hermana es re mala. Entonces se va con los pibes a la lucha de los zombies. Y yo que vos me apuro Jaime, porque los zombies se te vienen al humo porque con el dragón derriten el muro. Igual Jon y Daenerys están re tranqueta demostrándonos que no importa que sean té y sobrino. Lo más importante es el amor. El amor heterosexual. Dato que será de vital importancia para el desarrollo de la próxima y última temporada. 1. Greyjoy se cansó de que le hagan burla por no tener pito. Porque tú no tocas el pito. Yo no tengo pito. Y se cagó a piñas con la gente. Y después se puso del lado de Daenerys. 2. El tío de Sin Pito se puso del lado de Cersei. 3. Sansa y Arya se cargaron a Littlefinger. 4. Arya, como Mario Pasik, es un experto usando máscaras de otros personajes. 5. Cersei, que no se cansó de ver a sus hijos morir, está embarazada de nuevo. Bueno, nos vamos. Eso fue Game of Thrones resumido, sin más. Ya con esto sabés todo lo que tenés que saber para ver la octava temporada. Y un poco más. No te vayas acá sin pegarle una buena me gusteada y una buena compartida y una buena suscribida y una buena retuiteada. Y también seguime en Instagram que tengo Instagram. Y seguime en Twitter que tengo Twitter. Y seguime en Instagram que tengo Instagram. Y después de hacer todo eso, hacerle caso a mi tía Marta. Pégale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos. Bum. Besitos, besitos, chao, chao. ¡Sí! Buenas noches. I'll see you soon. ¡Mira esto! Ven. ¿Qué te parece? Tiene menos frío que nosotros. Si eso necesitamos para entrar en calor, prefiero no hacerlo si tuviera que ser contigo. ¡Maldito iceberg! ¿Qué ves? ¡Aisberg a la vista! ¡Al máximo! ¡Timón al cofre!